Sí, mira lo que me has obligado a hacer. Me he vendido por un pedazo de fruta. No puedo creerlo. Puedes hablar. Pues sí, créelo, Tolstoy. Pero no olvides la fruta, el mango. De acuerdo, dámelo ya, pequeño mono. ¡Qué delicia! A ver, ¿cómo te llamas, Abey? Háblame. A ver. La prueba de la piel salió. ¿Doctor Ringgold? Sí. Disculpes, el doctor Ringgold. Sí, soy yo. Yo soy Misha Belenkov. Hola. Quiero hablarle sobre el perico. ¿Perico? El que está abajo en el sótano. Tal vez no se llame así. Hay un pájaro allá abajo. Un perico verde. ¿El animalito aún está abajo? Sí, vengo a decirle. Con gran sorpresa. Puede hablar. No, imita. Imita. ¿Qué es imitar? Que repite lo que oye, pero no habla. No, sí entiende. Es inteligente, doctor. Sé que... Escuche, aprecio su interés, señor... Belenkov. Belenkov. Pero verá, todas estas personas es lo que hacen. Y es lo que yo hago. ¿No cree usted que si tuviéramos un animal con inteligencia, ya se hubieran percatado? Yo sé que él habla. Ajá. Y sabe cantar. Entiende las palabras. Hasta me insultó a mí. Me dijo, pequeño mono. Eso dijo. Y puedo probarlo. ¿Te gustaría un mango? ¿Mango? ¿Habla? 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 Es inútil. No, por favor. Espere, señor. Tal vez si... le explico mejor. Si... si le digo... Ya me dijo bastante. ¿Por qué no nos deja hacer nuestro trabajo y hace el suyo? ¿Le parece? Levante la basura. ¿Le parece? ¿Le parece? Grandioso. Ahora los dos tenemos problemas. ¿Qué pasa contigo? ¿Sabes? Tal vez deberían de rellenarte. Pasearte primero y rellenarte de borra y pegarte a un árbol. Creo que está solo. Yo estoy solo. En Rusia, era maestro de literatura. En América, limpia su ciudad de perrico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Extraño mi lengua. Extraño mis palabras. Quisiera tener a alguien con quien charlar. Únete al club. ¿Qué? Dije, únete al club. Claro. No estoy loco. Puedes hablar. Claro que puedo hablar. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque hablar te mete en muchos problemas. ¿Problemas? ¿Por qué dices eso? Es una larga historia. Soy ruso. Me gustan las historias. Está bien, Chekov. Siéntate. Todo empezó con Marie. ¿La de la canción? Sí. La de la canción. ¿Marie? Me gustan las historias. Me gustan las historias. Me gustan las historias.